Pero bueno, pelusa, ¿qué haces en mi hombro? Vamos, ya estás de uñas, ¿eh? ¡Qué miedo que te da el agua! Venga, lo haremos bien, no te preocupes. Vamos a ser suavitos y poco a poco para que no te asustes. Entonces, venga. Como ya hemos explicado en anteriores capítulos, siempre el baño debe ser poco a poco, sobre todo en estos animales en los que, en este caso, pelusa es la primera vez que se va a bañar en su vida, ¿verdad? La dejaremos corretear un poco primero por el lavabo. Y además el lavabo, si os fijáis, previamente lo he mojado para que ella ya empiece a sentir el tacto del agua. La siguiente fase es empezar a poner un pequeño chorrito de agua templada, ¿eh? Siempre muy agradable, muy templadita. Si además este primer baño lo hacemos y que ella vaya con un poquito de sed, lo va a aceptar muchísimo mejor. Venga, gordita. Así, muy agradable y muy... Si lo ponemos de la misma temperatura que el cuerpo, ella ni siquiera va a notar que es agua. Las primeras veces mojaremos sobre todo el cuerpo, evitando las zonas de la cara. Además el champú no puede caer en la cara. Ahora, no os he comentado que pelusa es una cobayita de pelo peruviana. Es pelo largo y además es un pelo que nace, digamos, un poco punky. Hay de cresta y para todos los lados. Las cobayitas peruvianas son realmente una mutación de las cobayas normales. Lo normal en una cobaya es que tenga el pelo corto. Entonces la siguiente mutación fue cobaya de pelo largo y la siguiente, escobaya peruviana, que es el pelo sale largo y sale creciendo como desmelenado hacia todos los sitios. Vamos primero ya con la enjabonada del principio. Separamos un poquito y venga, vamos allá, papapapa, siendo generosos, vamos a tratar de hacer dos buenas enjabonadas. Aprovecharemos mientras damos... Uy... Mientras damos el jabón, hacer un buen masaje. Los masajes, lo mismo que para personas, son muy relajantes, muy estimulantes y realmente muy placenteros. Las cobayas son muy chillonas, pero eso no quiere decir que lo estén pasando mal, ¿eh? Todo lo contrario. Ellas hacen sonido para cuando piden de comer, hacen sonido para cuando nos ven y se ponen contentas, hacen otros sonidos para jugar... Tienen una vocalización completísima. Bueno, vamos a por la segunda enjabonada. Bien, por la tripita. Y otro poquito por la espalda. Bien, bien. Y ya os digo yo que al final esto les resulta muy placentero, activa incluso hasta el intestino. Vais a ver que después de haberla enjabonado y haréis esta práctica en casa, vais a notar incluso que hacen más cacas de lo normal y se sienten mejor consigo mismas. O sea, realmente activamos todo el cuerpo con estos masajes. Siempre serán masajes... Os enseñaremos vídeos, ¿eh? De cómo hacerlos. Podéis buscar, buscar por el YouTube. Ya veréis que vais a encontrar varios vídeos de cómo hacer un masaje con verdaderos profesionales y fisioterapeutas especialistas. Yo no, quizá no soy el más adecuado, pero sí que os diré que los efectos beneficiosos de los masajes son excepcionales. Es muy, muy, muy relajante hacer esto. Bueno, pues tras haberla aclarado bien, nos vamos directamente al secado. Empezaremos desde lejos para no asustarla. Controlaremos también con nuestra mano realmente que no la vayamos a quemar. Sabemos que hay algunos secadores que realmente el calor que echan es demasiado y controlaremos la distancia para no quemarla. Y además, pelusa es súper estilosa. Trato de hacerle las cepilladas a favor del nacimiento de su pelo y respetando las crestas que ella tiene. La verdad que es un placer haberla dejado así de guapa porque sí, ciertamente también tiene una belleza natural increíble, ¿verdad, pelusa? Las cobayitas peruvianas tienen unas crestas espectaculares. D1 Si, fuera así, regresala. Usted puede hacerle esos bois, por ejemplo. Adiós, al finalICK. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.